Mi nombre es Julio César Cifuentes y soy adicto Hay quien me quita el sueño pero no el invicto Todo empezó tras un conflicto de intereses Nunca te das cuenta hasta que creces Me gusta la vida, los versos, el panorama, la fiesta, la bebida La dama en la cama y donde aparezca No me importa si hueles a perfume barato Me gusta más usar el pene que el olfato Mi vida con el rap nunca fue triste Creció dentro de mí rápidamente como un quiste Quizá me oíste, reíste, lloraste, me amaste, mamaste Mataste a tus tumores con un chiste Infinidad de emociones que transformo en canciones Groserías, malos días y me complace Cada verso que nace que me inunda en orgullo Cuando fluyo y me salgo de mi capullo ¿A dónde voy? No sé, te vas conmigo Lo que me falte preciosa me lo consigo Soy un testigo de tu pecho y de tu pelo Y camino más derecho mi vida si voy contigo Sé que prefieres las promesas que los hechos Pero no tener sueños es peor que no tener derechos A mí me gusta la altura, temperatura, la rima Soy cachondo y me acostumbro a cualquier clima Hacer el Kama Sutra con idioma Dejar en tus senos un punto y una coma No dejemos que el diablo nos coma Y hagamos el amor chiquita en una sola toma Un cambio radical recuerdo que viví a los quince Cambio mi vida como un hueso en un esquince Hice lo que quise, cosas buenas, malas y raras Y supe que las más fáciles son las más caras Cinco en calificación, diez en improvisación Pasión por llamar la atención de el fashion El tiempo se pudre y huele a cagada Quise hacer muchas cosas juntas y al final no hice nada La vida es un paciente enfermo y no se recupera Un tren y lo más triste es que la alegría es pasajera Es un torneo de equipos malos y rivales Y yo soy el portero que para todos los penales Empezó hace trece primaveras, trece veranos Nunca pensé que iba a llegar a veteranos Nunca pensé que iba a llegar a este momento Nunca pensé en sacar dinero a mi talento Y no lo saco, a mí me saca pero no me preocupa Mientras disfrute cada palabra que escupa Mientras cada canción sea una banda sonora Le hago el amor a la musa y la puta no se enamora Las maldiciones no las aprendí en mi casa Las cosas pasan por algo, dice el que no le pasa Y por supuesto que me importa el sexo opuesto Pero me gustas más cuando no traes nada puesto Yo apuesto mi vida en cada frase Aunque tenga un sueño que yo sé quizá nunca pase Yo apuesto por la humildad que por ser miserable Dispuesto a dar mi vida por un ser amable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!